Cambiamos completamente de información, le damos la bienvenida a don Manuel Somoza. ¿Cómo está don Manuel en este miércoles? ¿Qué información tenemos? ¿Qué tal Pedro? Muy buenos días. Bueno, hay pocos datos económicos, salvo en Europa, que salió la producción industrial del mes de diciembre con un descenso de más del 2%, lo cual ya se esperaba, y realmente es el peor año en los últimos cuatro. Y lo peor es que la perspectiva no es muy buena. El tema del coronavirus también puede afectar el descrecimiento de la producción manufacturera del viejo continente. Por otro lado, ayer en la exposición que hizo ante el Congreso el presidente de la Reserva Federal, dijo que la salud de la economía norteamericana era bastante buena, que sí le preocupaba el tema del coronavirus, que efectivamente iba a afectar el crecimiento económico de China, pero que esperaba que esto no se fuera a propagar fuera de lo que es el gigante asiático. Así las cosas. En ese tema, lo que tenemos, pues ya son cuarenta y tantos mil infectados, siguen creciendo los muertos. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de los infectados se ha reducido de forma importante en los últimos días. Parece que se está estabilizando y también aparentemente se están encontrando algunas soluciones. Y la gente que ha salido adelante después de haber adquirido el contagio, también se han incrementado los números. Entonces hay cierto optimismo de que esto pueda terminar por ahí del mes de marzo. Los ojos del mercado en México van a estar puestos en nuestro banco central, donde seguramente mañana va a ser la tasa de interés del Banco de México del 7.25 al 7, como lo hemos estado anunciando. Pero bueno, pues ya lo sabremos el día de mañana. El peso abre fuerte, el nivel de dieciocho sesenta y tres, había abierto a dieciocho sesenta y uno, ahorita está en dieciocho sesenta y tres, sesenta y cuatro, pero creo que se va a mantener fuerte durante toda la jornada. Ese es mi comentario, Pedro. Don Manuel, ¿a qué se debe que las bolsas apunten de manera positiva el día de hoy? Bueno, yo creo que a varios factores. Primero, a que se empieza a retirar el miedo sobre el coronavirus, como que disminuye ese temor, número uno. Número dos, al discurso de Jeremy Powell ayer en el Congreso, diciendo que la economía norteamericana se encuentra saludable y creciendo. Y yo creo que es lo que está alentando a las bolsas. Ahora, un mensaje a los inversionistas, han crecido demasiado en lo que vale el año, bueno, cuidado, porque bueno, pues no pueden seguir creciendo de esta manera. No sé qué hay que tomar, hay que ser conservadores y cautelosos. Don Manuel, pues le agradecemos su tiempo en este miércoles, lo escuchamos mañana. Perfecto, Pedro, mañana estaré contigo. Gracias, buen día. ¡Gracias!